Pareciera que los miembros, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, allá a nivel nacional, y sus hijitos aquí, a nivel local, del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, están empecinados a organizar debates entre candidatos a puestos de elección popular en un formato imposible de que usted y yo, ciudadanos, podamos observar a cada uno de los hombres o mujeres que nos están pidiendo trabajo en el gobierno en forma completa, en una forma íntegra, de qué están hechos los candidatos. Y por el contrario, han diseñado formatos de cuadrilátero de Vox, donde se presta exclusivamente este tipo de formatos para el golpeteo y para aportar absolutamente nada. Inútiles los formatos. De estos colegios electorales. Y no hay nadie que les diga absolutamente nada. Vamos, en una grillotina, en media programa de grillotina, pudiéramos haber hecho mucho mejor las cosas que los hace o el INE o el Instituto Estatal Electoral. Esos formatos de estar limitando. Candidato tiene 30 segundos para poder responder, 30 segundos para defenderse, 30 segundos para exponer un tema importante sobre la seguridad. 15 segundos de contraréplica y le cortan la cámara y no los dejan debatir. Como si gobierno fuera así, como si la función de gobierno justamente de eso se tratara, de medir y de responder los graves problemas de la inseguridad o los graves problemas de la movilidad en 15, 30 segundos sin derecho a réplica. Ayer, anoche, el Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, los que organizan las elecciones estatales, hicieron la misma parafamallada que hicieron allá en la Ciudad de México. Terrible los debates. Ahórrense la lana y no hagan nada, dejen a los candidatos sueltos, déjenlos que anden mejor en los mejores escenarios de televisión o radio donde hay una verdadera apertura para debatir. Pero no, insisten en hacer y gastar dinero en formatos que no nos van a servir absolutamente de nada. Y además, que le digan al presidente del INE y a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, nadie los ve. Los únicos que los ven son ustedes, los achichicles de los candidatos y muy a fuerza, mis amigos del Canal 28. No más. Ayer, un ejemplo más de esta falla consistente en los formatos de los debates. Lorena Canamate ha basado su campaña en Mauricio Fernández. Toda la estrategia de su gran grupo de expertos, porque tiene muchos expertos, tiene mucho apoyo Lorena, y su gran campaña la ha estado basando en atacar a Mauricio. No hay una solo eslogan, palabra, comentario o entrevista en que Lorena no mencione la palabra Mauricio. Ayer no fue la excepción. Sus gurús, asesores, le dijeron que para que ella llegue a ser presidenta municipal de San Pedro, había que denostar, criticar a Mauricio Fernández. Y les hizo caso. Y ayer en el debate, Lorena se la pasó hablando de Mauricio, criticando a Mauricio y hasta acusándolo, ojo con esto, de tener vínculos con el crimen organizado. Mauricio, escuchando esto, al término del famoso minuto de Lorena Canabati, evidentemente volteó con el conductor, el moderador, el maestro de ceremonias, y le dijo, quiero contestar, quiero contestar a la señora lo que está diciendo, y no se lo permitieron. Y entonces, muy molesto Mauricio, dijo, oye, yo vine aquí a debatir, no a ser acusado, ni denostado, por nadie, y que no se me permita ni siquiera dar mis propias posturas sobre esto. Así es que, ¿me ven? Pues ya no me ven. Ahí se ven. Y se fue, a Mauricio Fernández, abandonando un debate en el que no se permite debatir. Escuche la pieza. El Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Nuevo León, reunió a debatir a los candidatos a la alcaldía de San Pedro Garza García. Los reflectores estarían sobre el candidato panista, Mauricio Fernández Garza, que busca su cuarta gestión al frente del Ayuntamiento San Petrino, sin embargo, ocurrió algo fuera del guión. San Pedro seguro no se logra, ni con pactos, ni con grupos rudos. Yo ya expuse el como sí. Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro. No es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado. Hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. No, no hay tiempo. Perdón, yo no voy, pero no estoy escribiendo un debate. No creo que esté acusando estupideces de una señora que entiende en el menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto. Vamos al segundo bloque. Ante los señalamientos de la candidata de Movimiento Ciudadano, Lorena Canabati, por presuntos vínculos con el crimen organizado y al no otorgarle derecho de réplica, Garza Fernández abandonó el foro. Fuera de las instalaciones y visiblemente molesto ante los medios de comunicación, alegó que las acusaciones de la candidata emesista son infundadas. Yo vengo a un debate. Me envía a hacer propuestas. No acusaciones estúpidas infundadas. No es un debate. No es un debate. Si la comisión, el Instituto Estatal Electoral, me invita a un debate, yo vengo con mucho gusto. Pero que me citen para ser señoras absolutamente fuera de contexto, fuera de conocimiento y con acusaciones absolutamente falsas. Por otra parte, el abanderado panista criticó el formato empleado por el Instituto Electoral. Me invitan a demasiada gente que no tiene ni la menor parte, pero yo no se lo estoy diciendo al final. Con mucho respeto al Instituto Electoral, pero necesitan replantear estas cosas porque si no me dan el derecho de réplica, si nomás me acusan y ya se te acabó el tiempo. Pues no estoy de acuerdo. Es un formato equivocado. Entonces no es un debate. Yo vengo a que me acusen y no puedo defender. No, pues no estoy de acuerdo. Por eso no vuelvo. Descartó que el haberse retirado le pueda afectar en la preferencia de la ciudadanía, ya que aseguró ser el único preparado en materia de seguridad de entre los otros siete candidatos. Para Gamavision Noticias, Ángel Gámez. Así estaba Mauricio. Alguien estaba videograbando a Mauricio con un teléfono celular y se alcanza a ver, y esto lo van a ver nuestros amigos de Gamavision en Easy, Televisión Canal 80, que padre que lo tengan ya, y o Gamavision MX en YouTube. Mientras Lorena estaba acusando, como lo ha hecho toda su campaña Lorena en contra de Mauricio Fernández, que ya hablaremos de eso, de la estrategia que no le ha resultado a Lorena el estar golpeteando a Mauricio constantemente, pues Mauricio estaba en su curul, estaba tomando notas, es más, ni notas toma Mauricio para estas cosas, pero de repente empezó a escuchar que el tono de Lorena fue más agresivo, mucho más agresivo, y Mauricio levanta la cabeza, lo van a ver ahorita, perdón, lo describo para nuestros amigos en Dominio Radio, Mauricio en su curul, levanta la cabeza, todavía inexpresivo, observa a Lorena todo lo que le está criticando todo lo que le está acusando y voltea con el moderador para levantar la mano y pedir contestar y no se lo permiten y es cuando Mauricio se enoja y dice, a ver cómo, entonces vengo aquí, aquí esta señora y no lo digo yo, así lo dijo Mauricio o ciertas señoras me denosten y me acusen y me ofendan y hasta me señalen de relaciones con el crimen organizado, pues no le entienden, es que no le entienden a este tema, yo blindé a San Pedro en su momento y si no me van a permitir que le pueda contestar, que pueda batir, pues entonces es un debate, a mí me invitaron a un debate, así es que me voy y se bajó al estilo Mauricio Fernández y se fue, esta es la reacción primero, es el video que le quiero presentar y después otra reacción del propio Mauricio en sus redes sociales, vamos a ver primero este video, cuando Mauricio estaba escuchando todo lo que Lorena le estaba criticando y acusando por cierto. Un minuto por favor para el cierre de este tema, seguridad. Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con grupos rudos, yo ya expuse el como si, por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio brindó San Pedro, no es verdad, es un mito, lo que hizo fue pactar con el crimen organizado, hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad, los sanpetrinos tenemos memoria, todos sabemos que existió tu grupo rudos, los presumiste, los defendiste y aceptaste pagarlos, no podemos transmitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley, lo que hiciste es el problema, no es la solución, no juegues con los sanpetrinos, San Pedro necesita orden, inteligencia y coordinación y a diferencia de Mauricio que no puede hacer esto, yo sí puedo. Le voy a pedir perdón, no, perdón, yo no voy, pero no estoy en ningún debate, no estoy acusando estupideces de una señora que entiende a lo que está pasando, yo me he dicho con mucho respeto que no es posible que no sepa ni de los temas, o sea, hay ahorita una serie, tengo que continuar por reconocer el trabajo en seguridad y por haber blindado su peor, si no tienen la menor idea de lo que está hablando, no es posible. Bueno, pues vamos, vamos al segundo bloque, gracias candidato. Y ahí es donde Mauricio abandona la cruz, dice no voy a estar aquí escuchando, voy a repetir lo que dijo Mauricio, estupideces que me están haciendo de una señora que no tiene ni idea de lo que está sucediendo y abandona, ahí se va Mauricio a atender a los medios de comunicación allá afuera. Después en sus redes sociales dio esta postura, Mauricio Fernández en sus redes sociales también volvió a aclarar el por qué se fue de este muy mal debate del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León. Muy bien, lo están poniendo en línea, listo para presentárselo, pero es uno de los videos que tiene Mauricio justamente al final, asumo que ya llegando en la noche en su casa, después de este penoso su incidente. Un debate del Instituto Electoral que al final de cuentas pues no fue debate, porque una de las señoras que estaba ahí con mucha inmoralidad me acusa de delitos federales de hace 15 años, pues obviamente sin ninguna prueba y francamente pues no me podía quedar callado y como no había derecho de réplica pues me fui, pero tío tan sencillo como eso no se preocupen, pero francamente yo no paso a creer como gente con tan poca moralidad aspire a dirigir San Pedro Garza García, ahí se las dejo. Mauricio Fernández, eso pasó anoche, pésimo los formatos de nuestros colegios electorales, que alguien les diga que no nos gusta, que son aburridos, que no proponen, que no permiten que veamos a los candidatos en su jugo de qué están verdaderamente hechos pruebas, candidatos de respuestas de 15 segundos, de 20 réplicas de 5, así no se gobierna a quién se les ocurrió ese debate, por favor.